Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video muy especial porque es en colaboración con mi amiga Carlita de su canal Carlita Beauty. Si no la conoces, te invito a que te suscribas a su canal, te voy a dejar el enlace, sí, a su canal en la cajita de información. Y pues bueno, nosotras decidimos traerles este video que son tres outfits con esta blusa que dice Stealth Fit. Y estuve el año pasado en mucha tendencia y ahorita pues también la sacaron en Target. Ustedes saben que a mí me encanta esa tienda, así que pues yo la compré y decidí hacerles este video con mi amiga. Espero que les guste. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces por si ustedes gustan comprarla. Y pues bueno, las quiero muchísimo y... Amo esta combinación, ya que los noventas están de regreso. Con tan solo amarrarme la blusa a mi cintura, eso le da un toque retro. Para que el look también se viera un poco actual, decidí combinarlo con estos zapatos de punta que están muy de moda. Y esta bolsita un poquito femenina. Decidí combinar esta blusa con colores pasteles, ya que también será una tendencia que veremos esta primavera y verano. La combinación del color durazno, rosa y nude me encanta. Si chicas, esta falda se está convirtiendo en una de mis favoritas. Entonces pensé, ¿por qué no combinarla con esta blusa y hacer una combinación casual y sexy a la vez? ¿Les gustó? ¿Qué dicen? ¿Se atreven a usar alguna de mis combinaciones? ¿Qué le pondrían y qué le quitarían ustedes? Díganme en los comentarios cuál les gustó más. Las quiero muchísimo. Besos y bendiciones para todas. ¡Gracias!